Hola a todos, bienvenido a Cocinando con Mille. Hoy les tengo una deliciosa receta bien bacana, bien muñequeburro que representa a la costa sabanera. Bollo de yuca costeño. Así que vamos a empezar. Bueno, los ingredientes para nuestra deliciosa receta son 4 libras de yuca, 2 kilos. Un coco bien bacano, bien grandote. Una libra de queso costeño. 300 gramos de azúcar morena, nuez moscada, una cucharadita de sal. Miren esta hermosura, bijao. Eso vino de la costa. Y cabulla. Bueno, ya partimos nuestro coco. Le retiramos el agua. Me gusta ponerlo en la candela para que así se desprenda más fácil de la concha, de la cáscara. Ya esto lo voy a explicar en otro video, pero esto es para las personitas nuevas que vienen. Es más fácil de retirarlo después para que no haya ningún accidente. Ahora sí, continuamos con la pelada de la yuca. Bueno, ahora sí empezamos con la pelada de la yuca. Miren, ya está lavada. Todo bien lavadito. Esto es muy fácil. Damos un golpecito aquí en la mitad. Y ella misma va, se van ayudando con el cuchillo. Siempre me gusta explicar y volver a explicar porque hay mucha gente que entra nuevo al canal y son tipsitos para pelar la yuca. Porque muchas personas la pelan así. No, la yuca se pela así. Y así vamos a hacer con el resto de la yuca. Bueno, ya pelamos la yuca. Ahora les vamos a retirar el corazón. Esto no... No nos sirve para el bollo. Vamos a retirar este grito, este corazón. Con mucho cuidado. Siempre apoyado, pero estoy aquí en el aire para poderles mostrar bien. Miren, ya retiramos el corazón. Y así vamos a hacer con el resto de la yuca. Bueno, ya le sacamos el corazón a la yuca. Ahora vamos a rayarla. Miren esta reliquia que me conseguí, que me enviaron de Corozal. Un saludo para la señora Fanny Canchila en Corozal Sucre. Miren esta hermosura. Ya esto no se consigue. Esos rayadores de ahora son desechables. Entonces vamos a empezar con la rallada de la yuca. A mí me gusta moler. Porque también se puede moler la yuca con el queso, con todos los ingredientes. Pero como me mandaron este rayadorcito, vamos a darle a estrenarlo. Entonces vamos a rayar. Miren cómo va. Por el lado finito. Esto no más tiene un solo lado. Finito. Y vamos a rayar toda la yuca. Así hacemos con toda la yuca. Bueno, miren cómo quedó la yuca. Esta yuca salió sequecita, gracias a Dios. Para los que vayan a preparar estos bollitos de yuca, si la yuca bota mucho líquido, mucha agua, la deben pasar por un pañito y exprimirla bien para sacarle toda esa agua. Luego esa agüita la van a dejar que se desciente y van a retirar toda esa agua. Y todo lo que queda abajo es el almidón. Ese almidón viene, después que le retiren toda esa agua, la agregan acá porque la vamos a necesitar. Pero esta yuca salió seca, no tiene nada de líquido. Miren esta hermosura. Así que no facilitó más el trabajo. Entonces ahora vamos a continuar acá mismo con el coco. Que ya lo retiramos de la casca. Por esta misma parte, no importa. Y vamos a rayar. Vamos a rayar todo el coco. Bueno, como pueden ver, ya rayé todo el coco. Miren cómo quedó. Y por acá adelanté con un pedazo de queso también para que le dé más potencia, más sabor a este bollo. Para no alargar tanto el proceso. Le rayé 500 gramos de queso tosteño. Para que le dé mucho más sabor. Por acá todavía hay. Entonces esto lo retiramos. Ya esto cumplió su misión. Muy bueno ese rayador. Una reliquia. Lo colocamos por acá. Y empezamos a mezclar todo. Esto lo vamos a mezclar todo. Vamos a mezclar los 300 gramos de azúcar. Acá no nos gustan las cosas tan dulces. Entonces, para las personas que les gustan dulces, esta receta lleva 500 gramos de azúcar. Pero yo le puse 300 porque no nos gustan. Todos nos gustan bajito de azúcar. Entonces colocamos la azúcar. También pueden ponerle panela rallada. Azúcar blanca. Nuez moscada. A mí me gusta la nuez moscada. La de ese sabor a nuez. Pero el que quiera le puede poner canela. Si no tienen nuez moscada pueden poner canela. Y agregamos una pizquita de sal para que resalte todos los sabores. Y todo esto lo vamos a mezclar que se incorpore bien, que quede bien la masita. Y así vamos a hacer, a mezclar todo, hasta que se incorpore todo. Miren cómo quedó la masa de yuca para nuestro pollo. Miren esta delicia. Acá tengo el bijao, que me lo consiguieron en Cincelejo. Un saludo para Rubén Durán en Cincelejo, que se tomó ese trabajo tan hermosa la gente de mi tierra. Y miren este queso costeño, sequecito, delicioso y no está salado. Saludos, un saludo cariñoso para Edelmira Hoyos en la Ceiba, Antioquia. Abrazos y bendiciones. Entonces ahora sí vamos a mezclar todo. Estas hojitas ya están lavadas, las vamos a pasar. No hay necesidad de pasarlas por el fuego, pero a mí me gusta. Pueden trabajar con ellas directamente así bien lavaditas, pero a mí me gusta para matar cualquier bichito que haya por ahí. Entonces pasamos por el fuego, me acompaña. Bueno, acá tengo el fuego prendido y miren, lo que vamos a hacer es esto. No ponerla directamente. Eso también la va a ayudar a que se ponga un poco más flexible. Esto lo hago siempre con la hoja de plátano, pero a mí me gusta esta técnica. Miren cómo va. Y ahí se seca. Y ahora sí vamos a empezar a armar los bollos. Bueno, empezamos con la armada de los bollos. Miren nuestra masa. Acá tengo el bijao que ya lo pasé por el fuego. Miren cómo quedó más manejable. Y tengo este caldero. Es muy grande, pero es que no tengo más caldero pequeño. Le puse esta parrilla aquí de arepa para que los bollos no tengan contacto con el agua. Y en el fondo puse una moneda. Esa moneda va a empezar a bailar y cuando esto se quede sin agua, ella va a empezar a bailar, a moverse mucho. Entonces, vamos a empezar con este bijao. Cortamos esta puntita aquí. Y le vamos a empezar a cortar esta. Esta venita que tiene aquí, cortársela bien, bien, bien así, que no se vayan a cortar. Así. Miren cómo va. Miren esto, más fácil así. Y así vamos a hacer con todas las hojas del bijao. Esto va a ayudar para envolver mucho mejor el bollo. Cortamos a la mitad. Aquí se me rompió la hojita. Voy a empezar del lado de la venita. Y vamos a poner dos cucharadas de masa. Un poquito más. Aquí vamos a colocar el pedazo de queso. Vamos a armar el bollito. Acá. Aquí vamos a envolver. Miren qué era. Él cuando uno le doble la hoja ya él se hace su propia formita. Para que no nos enredemos. Y aquí empezamos. Bien apretadito, miren. Aquí. Aquí. Amazo. Aquí. Damos vuelta. Damos vuelta. Y miren. Así queda. Y los vamos colocando en la otra. Bueno, ya quedaron todos nuestros bollos amarrados. El camarógrafo se tomó ese trabajo de amarrarlos porque yo nunca los amarro. Mientras estén bien envueltos no pasa nada. Pero el señor quiso amarrarlos hoy. Entonces miren. De las dos kilos de yuca salieron treinta y un bollo. Y todas las hojas de vijado que sobraron las coloqué en la parte de abajo para que los protegiera más. Es rentable para negocio. Para que el que quiera emprender un negocio le recomiendo este. Es muy rentable. Entonces ahora los vamos a dejar cocinar durante cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco o una hora. Tapamos y dejemos que el fogón haga su trabajo. Bueno, pasó una hora exacta. Vamos a mirar nuestros bollos. Si escuchan la monedita que todavía está sonando. Eso quiere decir que todavía tiene agüita. Cuando deja de sonar es porque el agua se secó. Miren cómo están. Ya están listos. Miren esta hermosura. Este está así. Miren cómo está. Ya se despega fácilmente de la hoja. Eso quiere decir que ya el bollo está. Miren cómo están. Delicioso. Miren ese color tan hermoso. Ahora vamos a apagar fuego. Dejámoslo que repose un poquito y ya servir. Ya están listos nuestros bollos. Voy a quitarle la envoltura a uno. Para decirles. Miren aquí soltamos. Y cuando el bollo sale así de fácil. Es porque ya está listo. Miren este bollo tan hermoso. Ya está listo. Miren cómo quedaron estos. Hay que dejarlos enfriar para poderlos comer. Porque así les puede hacer daño. Entonces listos nuestros bollos. Y espero les haya gustado esta deliciosa receta. Miren qué delicia de bollo. Ellos son un poquito pegajosos. Pero son deliciosos. Exquisitos. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. La pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video. Cocinando con Miele. Chao.